Ánimo, sigamos adelante con María Vamos joven, levántate y camina Junto a María Mazzarello Vamos joven, a construir tu vida Y que gracias sea tu guía Con María, de su mano cada día Radiremos el carisma Cada rostro con fe y alegría Que sea tu madre y tu guía Con corazón, alegre y generoso Abramos hoy, nuevos horizontes Juventud, levántate y camina Vamos hoy, a descubrir el plan de Dios Corazón, alegre y generoso Abramos hoy, nuevos horizontes Juventud, levántate y camina Vamos hoy, a descubrir el plan de Dios Escucha joven esta melodía Que te llena el alma de alegría Escucha joven con mucha atención Es la voz de Dios hablando a tu corazón Es momento de juntos soñar Cada paso que tú recuerdas tú siempre estarás Caminando en la dificultad Festejemos con gozo y valor Festejemos con gozo y valor 150 años de entrega y amor La alegría de saber decir Que con mis hermanos puedo compartir Puedo ser generoso nuestro porvenir Y así ayudarnos como hermanos Con corazón, alegre y generoso Abramos hoy, nuevos horizontes Juventud, levántate y camina Vamos hoy, a descubrir el plan de Dios Con corazón, alegre y generoso Abramos hoy, nuevos horizontes Juventud, levántate y camina Vamos hoy, a descubrir el plan de Dios Ánimo, sigamos adelante con May Salesiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!